Hola, bienvenidos a nuestro canal. Si estás aquí, probablemente estás buscando formas de manejar la ansiedad y encontrar paz en medio del caos diario. ¿Te imaginas vivir sin el peso constante de la preocupación y el estrés? En este vídeo te voy a mostrar cómo el estoicismo, una filosofía milenaria, puede ser tu mejor aliado para superar la ansiedad. Quédate hasta el final, porque estos principios pueden cambiar tu vida de manera profunda y duradera. El mundo moderno está lleno de situaciones que pueden disparar nuestra ansiedad. Desde preocupaciones financieras hasta la presión social y los constantes desafíos del trabajo y la vida personal. La ansiedad puede sentirse como una carga abrumadora, como un enemigo invisible que nos quita la paz. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una forma de entrenar tu mente para enfrentar estos desafíos con calma y serenidad? Aquí es donde entra en juego el estoicismo. El estoicismo es una filosofía que nació en la antigua Grecia y que ha sobrevivido a través de los siglos, gracias a su enfoque práctico y poderoso sobre cómo vivir una vida plena y en paz. Los estoicos, como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio, enseñaron que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. A continuación, te expongo cuatro enfoques estoicos para ayudarte en tu lucha con la ansiedad. 1. Distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. Este es uno de los pilares más fundamentales del estoicismo y tiene un impacto directo en cómo manejamos la ansiedad. A menudo nos sentimos abrumados porque intentamos controlar aspectos de nuestra vida que están completamente fuera de nuestro alcance. Puede ser el clima, la economía, la salud de nuestros seres queridos o incluso la opinión que otras personas tienen de nosotros. Los estoicos nos enseñan a realizar una distinción clara y consciente entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no. Según Epicteto, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. ¿Qué es lo que realmente controlas? Solo tus propias acciones, pensamientos y emociones. Nada más. Al internalizar este concepto, podemos comenzar a liberarnos de la ansiedad que surge cuando intentamos controlar lo incontrolable. Imagina un examen importante. Puedes controlar cuánto estudias, cómo te preparas y cómo manejas tu tiempo. Pero no puedes controlar las preguntas que aparecerán, la dificultad del examen o cómo se sentirán otros estudiantes. Una vez que aceptas que ciertas cosas están fuera de tu control, puedes dirigir tu energía hacia lo que sí puedes influenciar, reduciendo así la ansiedad. Este principio es especialmente útil en situaciones inesperadas o difíciles. Si te enfrentas a un contratiempo, como la pérdida de un trabajo, en lugar de obsesionarte con lo que no puedes cambiar, la pérdida en sí, enfócate en lo que sí puedes hacer, buscar nuevas oportunidades, aprender nuevas habilidades o adaptarte a nuevas circunstancias. Este cambio de enfoque te empodera y te libera de la ansiedad innecesaria. 2. Vivir en el presente. El concepto de vivir en el presente es otra poderosa herramienta estoica para combatir la ansiedad. La mente humana tiene una tendencia natural a divagar entre el pasado y el futuro, lo que a menudo nos lleva a la ansiedad. Nos preocupamos por lo que podría suceder o lamentamos lo que ya pasó, y en el proceso perdemos de vista el único momento que realmente tenemos, el presente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó de manera elocuente en sus meditaciones. Concéntrate en el presente, ya que es lo único que tienes. Vivir en el presente significa enfocarte en lo que estás haciendo ahora, con plena conciencia y atención. Cuando te enfocas en el presente, tu mente no tiene espacio para preocuparse por lo que podría salir mal en el futuro o por los errores del pasado. Una práctica efectiva es la atención plena, o mindfulness, que se alinea perfectamente con los principios estoicos. La atención plena implica estar completamente presente en el momento, sin juzgar ni distraerte. Por ejemplo, si estás comiendo, enfócate en los sabores, texturas y olores de la comida, en lugar de pensar en lo que tienes que hacer después. Este enfoque puede parecer simple, pero cuando lo aplicas consistentemente, verás una reducción significativa en tus niveles de ansiedad. 3. La importancia de la virtud Para los estoicos, la virtud es el camino hacia la verdadera felicidad y paz interior. Pero, ¿qué significa exactamente vivir con virtud? Los estoicos definían la virtud como la alineación de nuestras acciones con cuatro valores fundamentales. Sabiduría, justicia, coraje y templanza. Sabiduría. Es la capacidad de tomar decisiones informadas y prudentes. En lugar de reaccionar impulsivamente a las situaciones que causan ansiedad, el estoico toma un momento para reflexionar, evaluar y actuar de manera racional. Por ejemplo, si enfrentas un conflicto en el trabajo, la sabiduría te permite evaluar todas las opciones antes de reaccionar, reduciendo el estrés y la ansiedad. Justicia. Se refiere a actuar con integridad y equidad, tanto contigo mismo como con los demás. Cuando nuestras acciones están alineadas con la justicia, no hay espacio para la culpa o el remordimiento, que son fuentes comunes de ansiedad. Por ejemplo, si eres honesto y justo en tus relaciones personales, no tendrás que preocuparte por malentendidos o conflictos que puedan surgir de comportamientos deshonestos. Coraje. Es la capacidad de enfrentar tus miedos y ansiedades con... valentía. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo te controle. Los estoicos creían que el coraje es necesario para vivir una vida plena y que enfrentar tus miedos directamente es la mejor manera de superarlos. Si sientes ansiedad por hablar en público, el coraje te impulsa a enfrentar ese miedo y con el tiempo la ansiedad disminuye. Templanza. Es el control de uno mismo. La capacidad de resistir las tentaciones y actuar con moderación. La templanza es esencial para evitar los extremos que pueden llevar a la ansiedad, como el exceso de trabajo o la indulgencia en hábitos poco saludables. Al practicar la templanza, te mantienes equilibrado y reduces la probabilidad de experimentar ansiedad como resultado de comportamientos impulsivos o desequilibrados. Cuando vives de acuerdo con estos valores, tus acciones están en armonía con tu verdadero ser, lo que te da una sensación de paz y propósito. La ansiedad, que a menudo surge de la incongruencia entre nuestros valores y nuestras acciones, se disipa cuando vivimos virtuosamente. 4. Memento mori. La meditación sobre la mortalidad. Memento, mori, que significa recuerda que morirás, Es una práctica estoica que puede parecer sombría a primera vista, pero en realidad es profundamente liberadora. Reflexionar sobre nuestra mortalidad no es un ejercicio para deprimirse, sino para vivir con mayor intensidad y propósito. Cuando somos conscientes de que nuestra vida es finita, nuestros problemas cotidianos y nuestras ansiedades pierden parte de su peso. Pero, muchas de las cosas que nos causan ansiedad, como el miedo al fracaso o la preocupación por la opinión de los demás, parecen triviales cuando recordamos que nuestra existencia es temporal. Marco Aurelio solía decir que debemos vivir cada día como si fuera el último. Esta perspectiva no solo te ayuda a aprovechar al máximo el tiempo que tienes, sino que también te libera de la ansiedad de intentar controlar cada aspecto de tu vida. Si hoy fuera tu último día, ¿te preocuparías por ese pequeño error que cometiste en el trabajo? ¿O por lo que alguien piensa de ti? Probablemente no. Practicar memento mori también nos anima a priorizar lo que realmente importa. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, es más fácil tomar decisiones que reflejan tus valores y deseos auténticos, en lugar de ser arrastrado por las expectativas o presiones externas. Este enfoque, en lo esencial, reduce la ansiedad, porque te concentras en lo que realmente tiene valor en tu vida. Para finalizar, te propongo tres consejos, que seguro te serán de ayuda. 1. Practica la meditación estoica diariamente. Dedica unos minutos al día para reflexionar sobre lo que puedes controlar y lo que no. Esta práctica te ayudará a interiorizar los principios estoicos y a aplicarlos de manera más efectiva en tu vida diaria. Puedes hacerlo por la mañana, al levantarte o por la noche, antes de dormir, para prepararte mentalmente para los desafíos del día o para reflexionar sobre cómo manejaste las situaciones que enfrentaste. 2. Mantén un diario estoico. Escribir un diario estoico es una excelente manera de observar tus pensamientos y emociones desde una perspectiva más objetiva. En él, puedes registrar situaciones que te causaron ansiedad, cómo reaccionaste y cómo podrías aplicar los principios estoicos para manejar mejor esas situaciones en el futuro. Este ejercicio no sólo mejora tu autoconciencia, sino que también te ayuda a ver tu progreso a lo largo del tiempo. 3. Rodéate de contenido positivo. Sumergirte en la filosofía estoica a través de libros, podcast y videos puede reforzar tu aprendizaje y ayudarte a mantener una mentalidad positiva. Lerá para autores como Marco Aurelio, Epicteto y Seneca y busca recursos contemporáneos que interpreten y apliquen el estoicismo a los desafíos modernos. Esta exposición continua te mantendrá enfocado en los principios estoicos y te proporcionará nuevas ideas para superar la ansiedad. Si este video te ha proporcionado herramientas valiosas para manejar tu ansiedad y vivir con más serenidad, no olvides darle like. Tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido que te ayude a crecer y mejorar cada día. Déjame saber en los comentarios cuál de estos principios estoicos resonó más contigo y cómo piensas aplicarlo en tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más videos sobre estoicismo, desarrollo personal y estrategias para una vida más equilibrada y feliz. Recuerda, cada suscripción y cada comentario nos ayuda a seguir compartiendo conocimientos que pueden marcar una diferencia en tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo llevar una vida más plena y consciente. Hasta pronto.